Desesperada se encuentra la familia de Nubiola Parejam, una paciente de 69 años de edad en Jumbo, que desde hace más de un año ha tenido que librar toda una batalla con su EPS, buscando la autorización que le permita ser atendida en un hospital de alta complejidad en Cali. Lo que empezó como un cuadro de dolor abdominal y molestias en el colon, se convirtió en una sospecha de hernia diafragmática que la tuvo grave por varios días. Y para recibir atención médica, según su familia, tuvieron que recurrir hasta a tutelas. Presentó yo un vómito color marrón, presentaba síntomas de alarma mucho más graves de los que estaba presentando hace un año, que comenzó toda esta situación y allí pues era urgente que se hiciera pertinente una remisión con la EPS Asmed Salud. La EPS Asmed Salud nunca nos dio la remisión. Desde quejas a la superintendencia de salud hasta derechos de petición y toda suerte de trámites han cumplido para que un cirujano gastroenterólogo pueda intervenirla. Recurrimos a ellos en muchas ocasiones, hoy de nuevo recurrimos ya desde este medio de comunicación pidiéndoles que este caso lo tengan de manera urgente. El caso ya está siendo revisado por las autoridades de salud. Hemos hablado con sus familiares, hemos estado atentos con ella y siguiendo y haciendo acompañamiento de su caso desde el día viernes. Hoy la visitamos aquí en la clínica, la vemos que está una paciente monodinámicamente estable y estaremos atentos y muy pendientes a la evolución y conducta médica que definan los médicos tratantes. Han estado de clínica en clínica, finalmente en un centro médico de la capital del Valle pudieron estabilizarla y bajo monitoreo médico le darán de alta mientras la EPS responde a las solicitudes. ¡Gracias!